Atractivo va a tener seguramente el retorno de un Bolívar fuerte, como nos tenía acostumbrado hace un par de años. UPCN tratando de defender el título de los últimos años. Y nada, equipos nuevos como Ciudad, equipos que quieren afianzarse en la liga como Lomas, como Untref. Así que vamos a hacer una liga linda, una liga realmente pareja. Y bueno, esperamos que sea cada vez mejor esto. ¿Tenés un candidato para esta liga? Seguramente va a ser UPCN o Bolívar, los que están un poquito más por encima del resto. Pero no descartemos a Lomas, a Boca, que son dos equipos que siempre están prendidos y que pueden dar una sorpresa. Cambié de equipo, pero la aspiración de un atleta profesional siempre es ganar. Y en una institución como Bolívar, que siempre aspira a ganar campeonatos, la historia no puede ser diferente. El equipo hace mucho, el club hace mucho tiempo que no gana una liga. Y una copa también hace bastante tiempo que no gana. Y bueno, el equipo se armó para eso. Y con el trabajo que estamos haciendo, estoy convencido de que vamos a lograrlo. Realmente está muy competitiva porque antes eran cuatro equipos que aspiraban el campeonato y ahora son mínimo seis. Mientras más equipos hay en la liga, mejor. Están tratando de incorporar más equipos. Y los equipos que están ingresando de las divisiones inferiores se vienen armando bien. ¿Qué es lo que hace con que la primera división sea así tan pareja? El equipo está muy bien. Estamos preparándonos para lo que hace una liga difícil, pareja. Así que nada, ayer tuvimos una final apretada contra Bolívar. Y creo que el equipo está mejorando. Está mejorando de a poco y estamos haciendo una muy buena preparación para pelear el título. Hay buenos equipos, está competitiva. Hay jugadores de selecciones, hay jugadores internacionales que han venido a jugar. La verdad que la liga siempre fue buena y el año pasado estuvo un poco más tranqui. Y ahora este año está con todo. Está con todo y está muy competitiva, que eso es lo que va a atraer más gente, obviamente. Los jugadores que juegan acá les sirve mucho que sea una liga competitiva como la que es este año. Que todos los equipos juegan buen volei y eso da buen nivel para los jugadores que estén en la selección. Se incorporen con jugadores que vienen de afuera y no estén en otro nivel, más bajos.